Y en Nueva York y Santa Mónica, California, se encontraron con esta publicidad de BTS para el YouTube Shorts. Es posible que más adelante se anuncie más información sobre el My BTS Story. Y recordemos que los chicos de BTS tendrán colaboraciones con los Shorts, posiblemente de sus nuevas canciones. Tendremos que esperar.